En este caso, señor director, allí lo que ustedes están viendo está relacionado con un allanamiento que se concretó la tardecita. Terminó muy tarde, el día miércoles en la ciudad de Junín, un procedimiento por una investigación que se llevaba adelante por presunta infracción a la ley 23.737, esto es ley de drogas, que instruye la justicia federal. La orden de allanamiento fue librada por el doctor Héctor Plou y en todo caso el fiscal que lleva adelante la investigación es el doctor Eduardo Varas. Hubo un operativo. Comenzó media tarde, aproximadamente minutos antes de las 4 de la tarde. Una comisión policial, unos 30 efectivos, entre ellos de drogas ilícitas Junín con personal de comisaría segunda, comenzaron a cumplir medidas dispuestas por, precisamente, solicitud del juez federal, el doctor Plou. Dos viviendas, un mismo domicilio, calle Gardel, entre el 50 y el 100, allí incautaron trozos de ladrillos de marihuana compactada, una importante cantidad de marihuana, teléfonos celulares, detención en comunicación por infracción a la ley 23.737 de un hombre de 32 años, con antecedentes por este mismo tipo de delitos. Asimismo, en circunstancias que se efectuara el allanamiento, se logra incautar también marihuana, fraccionada en poder de una persona de 40 años, un hombre, que estaba circunstancialmente en el lugar y que es oriundo de Isidro Casanova, esto es, partido de la matanza. Esta persona, quedando a disposición de la justicia federal, se tendrá que resolver la situación procesal de los dos en las próximas horas. Por otro lado, dentro del mismo predio, en el departamento, ubicado en la parte posterior, fue incautada marihuana, fraccionada en trozos cuadrados compactos, una balanza de precisión, todos ustedes lo están viendo en imágenes, marca Yara, con capacidad de pesaje de 0 a 500 gramos, procediéndose por disposición del juez federal a la detención e incomunicación de otra persona de 30 años, un hombre hermano de uno de los detenidos. Mientras que la tercera vivienda allanada, ubicada en calle Magaldi, entre el 0 y el 100, bueno, allí se incautaron elementos, pero de menor importancia. Ahora se espera que en las próximas horas, el juez federal, el doctor Héctor Pedro Plou, resuelva respecto de la situación procesal de las personas que fueron puestas a su disposición.